Así es que, vámonos esta noche, se llama Santa Bárbara, bendita, ahí te va Ahí va Changó, para Paola Super Reginota Escúchala Santa Bárbara, bendita, en tu nombre me persino, para tomar el camino, hacia tu alma Vámonos a la coca de la Loma Bonita, para tomar el camino, hasta regresor en el Chucundangla Y que viva Changó, 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 señores Vámonos a bailar esta noche, que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, señores Dame gran sabiduría, para rezar a tu nombre, y cada vez que te nombre, se agrande la ciencia mía Y cada vez que te nombre, se agrande la ciencia mía Se llama que viva Changó Que viva Changó Ahí te va Que viva Changó, que viva Changó, señores Que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, que viva Changó, señores Que viva Changó, 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 que viva Changó Chacón Súbele, pareja Para Paola Superreinota Súbele, pareja Virgen santa y milagrosa Para mí ven a consuelo De rodillas en el suelo Te contemplo más hermosa De rodillas en el suelo Te contemplo más hermosa Y viva Chancón Y viva Chancón Y ya se más Chancón Y viva Chancón Y viva Chancón, señores Y viva Chancón Y viva Chancón Y viva Chancón Y viva Chancón, señores Súbele, pareja Arrópame con tu manto Y ayudame con el canto Para verte en la alborada Y ayudame con el canto Para verte en la alborada Que se va Chancón Que se va Chancón Que se va Chancón Que se va Chancón, señores Vámonos con otro Que se va Chancón Y viva Chancón Y viva Chancón Y viva Chancón Y viva Chancón, señores Vámonos para Chicote Hasta Reclosón y Oriente Y hace más Chancón A esa palabra Donde quiera Que se encuentre Para Joe Allá en la Penny Donde quiera Donde quiera Donde quiera Donde quiera Asci Rabas Virgen santa y milagrosa, para mi pera con su suelo Te rodillas en el suelo, te contemplo más hermosa Te rodillas en el suelo, te contemplo más hermosa Y viva el chancón, y viva el chancón, y viva el chancón, que viva el chancón, señor Y viva el chancón, y viva el chancón Santa Bárbara Sagrada, arrópame con tu manto, que ayúdame con el canto, para verte en la alborada Que ayúdame con el canto, para verte en la alborada Que se va el chancón, que se va el chancón, que se va el chancón Que se va el chancón, que se va el chancón Que se va el chancón, que se va el chancón Que se va el chancón, que se va el chancón, que se va el chancón Y se va el chastón, y se va el chastón